Bueno, aquí seguimos en Murillo, Tolima, una belleza de temperamento que yo me llamó Jumengo Toco, participante. ¿Ustedes de qué parte viene aquí al norte del departamento del Tolima? Amigo, muy buenos días. Vengo del municipio de Puerto Berlido, Antioquia, Magdalena Medio. Venimos haciendo este reto, que más que un reto es un sacrificio, es un día de maravilla, un clima muy hermoso. Este es el norte de Tolima. Me parece muy importante, que es una belleza que ustedes vengan, digamos, aquí a la perla del norte del departamento, porque esto es una distensa, digamos, agrícola y comercial. Bueno, yo quiero decir también y a la gente que pueda ver este video, que esto es una maravilla. Los únicos que nos levantamos a sufrir un domingo y a pasar rico somos los ciclistas. Y a pesar de que sufrimos, pasamos las de San Patricio, también las gozamos y son bendiciones del Señor para poder seguir adelante. ¿Cómo le pareció la cuesta a ustedes, digamos, Líbano-Murillo? Hombre, esa cuesta Líbano-Murillo es muy dura, muy dura. Pedaleable, andable, pero la temperatura y el clima a nosotros nos afecta un poquito. Pero venimos bien, venimos bien, gracias a Dios, vamos a ver si cumplimos el reto. La meta es esa. ¿Cuánto les faltan de recorrido todavía? Bueno, dicen que son 85 kilómetros. A mí me faltan 65. Ah, no, perdón, me faltan 60 kilómetros. ¿Y que usted lleva el cronómetro ahí? Claro, llevo altura, altimetría, cronómetro, llevo 3 horas, 5 minutos a 21, me pasé media hora, en el promedio que traía estimado pasé nuestros 22 kilómetros, me pasé media horita, pero creo que voy muy bien, voy muy bien. ¿No le pareció muy pesada la bicicleta en Pataloma? No, para eso adecuamos la bicicleta y tenemos una bicicleta adecuada para esto, pero creo que si hubiera sido en ruta hubiese sido más duro porque hay unos tramos destapados donde se entierra la bicicleta. ¿Qué clase de material es esta bicicleta? Bueno, esta bicicleta viene, el marco es en carbón y tenemos algunos accesorios de aluminio. Son bicicletas ligeras, pero sí se hace muy duro porque hay que echarle los termos con agua, hay que ponerle luces, hay que ponerle el cartel y fuera de eso la comida y todo lo que uno trae en el bolsillo, eso va haciendo peso. Eso me parece muy bien la representación que digamos que usted hace, porque usted viene de alguna parte fijada, ¿cuánto vale un transporte de bicicleta hasta aquí? Bueno, aproximadamente el transporte en servicio público está costando casi alrededor de 100-120 mil pesos, pasajes, pero venimos en un vehículo particular de un compañero, venimos gastando entre los compañeros que venimos, compartimos gastos y se ha alivianado un poco pues como esa parte de gas, lo que sí me parece muy duro es venir casi de 120-130 sobre la altura, sobre el nivel del mar a subir, estamos subiendo a la altura de 2.882, es muy duro, muy duro esa altura la siente uno en los pulmones, en la respiración, pero aquí vamos. Señor señor, a Dios gracias vengo con frecuencia cardíaca de 111, la máxima fue de 150 y eso fue este enclamito donde me quise acelerar, pero ahí mismo le dice a uno el equipo viejo bájeme que el viejito ya no fue, me parece muy importante, gracias. Muchísimas gracias a ustedes, felicidades. Muchas gracias, muy amable, Dios los bendiga a todos ustedes, muy amable, vea su guante y ya está. Bueno amor, ya, ya es la de cara. Hayan visto ustedes, digamos, la participación de la gente que han venido aquí a Murillo, la perla del norte del Tolima, esto es una belleza, esto es una parte, digamos, que es fría, pero es de gente, digamos, maravillosa, gente de ambiente, gente que se la juega por la loma y gente que, digamos, permanece, digamos, con la energía, como decía el señor, el señor deportista. Entonces me parece muy importante que ustedes visiten estas importantes tierras que aquí son de tal reportero del propio informando. Entonces síganme en las redes sociales y no me desampare.